Música Aquí Joker, comencemos la transmisión Música Hago especies de prácticas para las intros y ver que todo está saliendo bien Pero el caso es que en una de esas pruebas pues hicimos esto que es el Frost Hammer Que es un nuevo martillo para Popo El cual se hace con la mesa de carpintería Se hace más o menos así, miren Se pone el martillo Aquí y 3 de nieve y sale, se supone que tiene que salirte esta cosa Otra cosa que hice fuera de cámaras es Fui a minar, encontré más diamante, aquí está Y lo que quiero ir a hacer en este episodio es Volver a picar obsidiana para hacernos la mesa de encantamientos Aquí tenemos el pico de diamante por si acaso Y también mostrarles otras cosas que tengo Tengo un nuevo mod que muy pronto les voy a enseñar Una vez que anochezca Y tenemos nuevas incorporaciones en la granja Que es, tenemos vacas, tenemos puercos, tenemos de todo Ok Me costó un chingo traerlos acá Porque tuve que salir a tomar por culo Y pues aquí están Así que, permiso, ¿me dan permiso? Gracias, buenas tardes Instalear un nuevo mod Que me va a servir muchísimo Para no sentirme tan solo aquí en Minecraft Porque aprecio la Aprecio que esté aquí Felipe Que esté Felipe, no sé dónde está Agrippino Creo que se me perdió O tal vez, no, creo que Yo creo, porque Ya no sé dónde está Agrippino Agrippino se nos fue No sé si se murió o O qué demonios Ah, no, aquí está Se fue a cuidar la mina O el hueco Ok, pero el caso es que Agrippino está aquí Está con nosotros Por si luego preguntan Watch, ¿dónde está Agrippino? No se murió De momento Yo les notificaré si se murió o no Pero el caso es que chequé Hice unas pruebas Y cuando choca con el agua Pierde Se pone daño Así que Hay que mantenerlo alejado de esta parte Y pues nada Tengo el mod Que me permite domar A tres Tres Tipos de De enemigos Que se hace con una varita Y toda esta manera Ok, vamos a hacernos Este Que es Rending Iron Que es una varita Para domar A los A los mobs Que son El zombie El creeper Y la araña Los puedes volver tus amigos Y hasta te protegen Y toda la madre Y es como que ok Y creo que es una buena forma De sacarle provecho A los enemigos Voy a encontrarme Voy a ir por un zombie ¿Cómo chingados Se salió el puerco? ¿Cómo diablos Te saliste Güey? ¿Cómo vergas Te saliste Güey? Éntrale 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 Vaca 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 No, no, no Vaca Lo siento Tenía que hacerlo Porque No mamas Quiero que se salgan No, no quiero que se salgan Quiero que entren Los putos puercos Sácate tú Sácate tú Entra Puerco Puerco de mierda Entra 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 Ah chingazo No Tú vete Creo que tendría que entrar de nuevo Me cago en todo Espérate No sé si siga Funcionando El El trigo Con los cerdos Pero Habrá que ver Ah maldita sea Cómo me pasa a mí Estas cosas Aquí tenemos Aquí tenemos al creeper Esperemos que Nos deje domarlo Se necesita Esto es para Esto es para Para intentar Domesticarlos Listo Vamos a poner el nombre Cómo se Se va a llamar Cómo se va a llamar Se va a llamar Cómo se va a llamar Este creeper Lo voy a llamar Cómo lo llamo Vamos a llamarlo Paquito El Del Barrio Paquito El del barrio Compadre Listo Ahora me estás esperando Vamos a probar El mazo Ok El mazo El mazo No se gasta Este mazo De hielo No se gasta Güey El mazo El mazo De hielo Ok Listo Paquito Espero que los Que los zombies Y que Que no le pase nada Paquito Pero chicos Tenemos un creeper Mascota Un creeper Mascota Güey Buenas tardes Aquí Mira Paquito Va a estar Protegiendo El ¿Cómo se llama? El huerto Así que Paquito Espero que Que no se me olvide Que estás aquí Porque si no Me voy a asustar mucho Que ya tenemos A un creeper De nuestro lado Ahora vamos Por un zombie Y por una araña Porque esos son Los threats Son los 3 mobs Que tengo entendido Que puedes domesticar O que pueden ser Tus aliados Y les puedes Subir la experiencia Les puedes Subir El ataque La defensa Puedes Darles equipamiento Y es como que Está muy chido Y me hace muy feliz De que pueda tener Aliados esta vez Y no sentirme tan solo Es genial eso Pero está muy chido O sea El creeper Va a ser El aliado De Popo No sé si la araña Va a ser aliada De Watch O O el zombie Va a ser aliado De Watch Pero alguno de esos Póngale Quien quieres Que sea El siguiente aliado De Watch Y de los demás Porque el creeper Ya es amigo de Popo Ya es su aliado Por defecto Ok Y por eso estoy aquí De noche Porque estoy buscando Enemios Estoy buscando Zombies Zombos Están en el jacuzzi Estos compadres Esta vez espero que Vamos a seguir Vamos a atacar con el mazo Twitter ¡Ay! Echa muy lejos Esta madre Te iba a decir Echa muy lejos El mazo Pam Pamale Y ahora vamos a domar A este zombie Lo bueno es que Los zombies no se mueven O los mobs no se mueven Cuando intentas domesticarlos Listo Vamos a ponerle Vamos a ponerle Kill Listo Aquí está Kill Kill Ahora te está siguiendo ¿Ves? Y miren Completamente Kill Kill Es pacífico Tengo entendido Que cuando Domesticas a un zombie Está bien Feliz Kill No te hace daño O no le hace daño El sol Así que hay que ir A WTF Puedo hacerlo Pasivo Y asistente Por ejemplo Si yo le pego Si yo le pego A un Objetivo Por ejemplo Que será un buen Objetivo Cuál será Si le pego No sé A una oveja Kill va a ir A ayudarme La verdad La verdad me incomoda Un poquito Que me sigan Que un zombie Me siga Pero Al menos me siento Me siento feliz De que No sea Un enemigo Que esta sea Un aliado Un amigo Listo Vamos a subir Listo Aquí tenemos A Kill Aquí podemos A Kill Podemos Agregar cosas Podemos hacerle Upgrade Y estas cosas Ok vamos a dejarlo Espero que no se Que no le pase nada Listo Listo Ahora Kill Me esta esperando Aquí en casa Poder dormir Solo puedes dormir De noche Y listo Tenemos a Kill Esperando En casa Y Ah no Ahora si Ahora si te gasta El martillo Ahora ya vi Que si se Si se gasta Ok Ah si es cierto Porque no pelie Con Con martillo La primera vez Pelie con Con el Con la espada Y si es cierto Que bueno que cae En blandito Y lo que tengo Entendido es que Esta cosita No se No se No tiene Desgaste Así que es Por mi Mejor Vamos a dejar esto Vamos a Vamos a dejar esto Por si acaso Pero primero Vamos a Seguir peleando Con el martillo De De madera Hasta que se me haga Hasta que se me agote Mejor dicho Y pues Vamos Por el La obsidiana Mejor dicho Que onda Papá Ay wey Yo tengo los sonidos De la mina Me cagan Y hay hierro Si es cierto Y se Marchó Oh arañas Uh Ahorita voy a Déjame voy por el Por esta cosa Ay wey Me asustaste Ay babosa Me asusta Te voy a pegar Con el martillo Te voy a hacer Un forward smash Que te vas a cagar Wey Que hay Que hay de todo Pero Buenas tardes Vamos por el palo Araña Buenas tardes Buenas tardes Colega Supongo que entre más difícil sea El mob Más Se te va a tardar En En domesticar Listo Vamos a ponerle Che La araña Araña Y Kitty face Confirme Che la araña Te está siguiendo Ahora Che Che dale Boludo Y se Marchó Ven acá Compadre Ya tenemos Tres nuevos amigos Que es el creeper Paquito El del barrio Tenemos a Kill Y tenemos a Che La araña La araña Boludo Con todas tus imperfecciones Lograrás lo que quieras Te lo juro Por Dieguito Maradona Pero aguantame También vamos a tener Nuestros nuevos amigos Que pues Van a estarnos ayudando En la aventura Pero primero Lo primero Vamos a Poner a Que Che Che ven acá Che Te vamos a Sentar Para que Nos estés esperando Porque no quiero que te mueras Y dato curioso Yo le tengo Un gran respeto A los arácnidos No me dan miedo Pero si me incomodan Porque sé que Muchos de ellos Son peligrosos Porque son venenosos Pero de verdad Si Respeto mucho Las arañas Yo las respeto mucho No me considero Con aracnofobia O fobia a las arañas Pero de verdad Yo Yo si les tengo Respeto a esas cosas Les tengo mucho Mucho respeto Es como que Si encuentro una Es como que Bueno No te molesto Si tú no me molestas a mí Y todos felices Y contentos Y aparte Una araña en Minecraft Podría ser muy Muy útil Un buen amigo Creo que lo puedes subir De nivel A que sea una araña Venenosa Y te proteja Y pues de verdad Si Este mod Me interesó mucho Porque estaba buscando Mods para domesticar A todos los A los entes Malignos A los entes hostiles Y de verdad Estaría chido Que puedas Domesticar No sé Un Ghast Un Enderman Un esqueleto Que también Trabajen para ti Y está muy chido Lo que si tengo Dudas Es como Se van a comportar Con Agrippino Y con 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 Felipe Porque Como son El juego Los representa Como Como Mobs hostiles No sé como va a reaccionar Agrippino Que Que ataca A los zombies En cuanto lo ven No tengo muy en claro Pero yo espero Espero De verdad se los digo Yo espero Que Que Agrippino Y que Y que Felipe Los Los ubiquen Como aliados O como amigos Simplemente Que no No le No ataque a ninguno Porque Ay si me Si me causaría Mucha tristeza Aunque no sería Gran pérdida Ya que podríamos Eh Conseguir más Oh Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí Che Vamos a A luchar Che me va a llorar Che Ayúdame Che Por lo visto Che No es muy listo Que digamos Che No es muy listo Que digamos Che La araña Con retraso Pero no importa Che Así yo te quiero Y mucho más Si eres amigo mío Si eres aliado Siempre voy a A A venerar Una Una amistad Una alianza Eso es hermoso No me tengo que Preocupar Tanto por Che Porque puede Escalar paredes Y toda la madera Así que Por mí Bien Nomás hace tantito Para allá Porque no te quiero pegar No sé si Si me pegas Me haces algo Pero yo no quiero Arriesgarme Así que Vamos a empezar A subir Por arriba Ni modo que se suba Para abajo Game and watch El rey de la lógica Ay pendeja madre Listo Ah si es cierto Algo que se me olvidaba Decirles Era que Che Cuando Cuando Che Ataca un enemigo Este Déjate Larañas Para evitar Que escape Así que No te vendría A ser No te convendría A ser Enemigo De Che Ni de Mis amigos No tengo idea De cómo Funcione El creeper Ayudante Solo espero Que no se nos muera Instantáneamente Cuando Lucha A nuestro lado Porque De verdad Sería Muy malo Para un compañero De verdad La pregunta Es Cómo Carajo Regreso A arriba Aquí Tenemos A Paquito Que no sé Bien Cómo Va a atacar Este compadre Pero El caso Es que Lo va a hacer Cómo Ya tenemos Aquí nuestro cultivo Pequeño De Caña De azúcar Ya tenemos Para empezar A cultivarlas Listo Aquí están Ya tenemos Para empezar A hacernos Carbón Ahí tenemos Aquil Y nada Pues Simplemente Vamos A A ir Por nuestras Cosas Y pues Ir a Explorar La Gran Laguna A ver Que Encontramos Este Tipo De Cosas Me Cagan Tenemos Para hacer Un Un Chingo De Papel Un Chingo De Papel Mario De Necesitamos Cuero Tendré Cuero Aquí No No Tengo Cuero Pero Bueno Vamos Por Estas Cosas Dejamos Esto Vamos Por Este Pico Comida Más Que Nada Y Nada De Verdad Me Me Molesta Tanto Que Pasen Esas Cosas Porque Como Carajos Murió Che Wey No 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 Manchen Este Tipo De Cosas Me Cagan Pero Bueno Ya Como bien Dice El Dicho No Vale La Pena Llor Sobre La Leche Derramada Tengo Entendido Que la Gran Laguna Está Acá Enfrente De La Casa Enfrente De Acá Según Me Acuerdo O Tal Vez No Espérate No Si Si Está Por Acá Ya Me Acordé Aquí Estamos Enfrentito Del Huerto Aquí Está Paquito De 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 Quiero Ver Cómo Cómo Le hace Este Compadre Para Para Ayudarnos ¿Por dónde Viene? A ver Quiero A ver Cómo Atacas ¡Oh! Le Lanza Dinamita Che Weon Paquito Te Rifaste Le Lanza Dinamita Wey Qué Chingón Wey Pensé Que iba A explotar Y iba A ser Un Kamikaze Wey Che Weon Me Gustaste Paquito Paquito Eres de Ayuda Así que Chinga Tu man Pum 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 Paquito 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 Me subiste El ánimo Muchas Gracias Wey Pero estuvo Cagado Esa cosa Estuvo Cagada Me gustó Y ¿Dónde está La La Gran Laguna Ya Ni Me Acuerdo Dónde Está El caso Es que Según Estoy Viendo Aquí Es una Minicueva ¿Dónde Podré Podré Esperate Upgrades Ok Pégale Pégale Dije Pégale Pum Bien hecho Paquito Yo espero Que le pueda Dar Comida A ¿Cómo se llama? A Paquito Para que Para que se cure No Por aquí No es la Gran Laguna Esta Esta No es una Laguna ¿Qué onda? Pero Paquito Superó Mis Expectativas Un Enderman Escuché Un Enderman Escuché Un Fucking Enderman Escuché Un Enderman También Quiero ver Que tal Se le da Al creeper Quiero ver Que tal Se le da Al creeper Peleando Contra Los Enderman Ok Aquí Tenemos Mucho Porque Esos sonidos Y ahora No estoy Una mina ¿Qué onda? Hay un Esqueleto ¿Dónde está La gran Laguna Entonces? ¿Será por Acá? Tengo Mis Dudas ¿Qué haces? ¿Qué haces allá? Paquito ¿Qué haces allá? ¿Qué onda Contigo Men? Listo Ok Es que no Podías moverte Ok Aquí hay zombies Aquí hay otro Creeper Creeper Ahí viene un Zombie Ok Se están peleando Estos dos Creepers Que venga Pues gracias Gracias colega Creo que Al zombie Ya lo mató ¿Qué onda contigo? Ah Otra araña Otra araña Otra araña Che Por favor No le hagas nada Listo Vamos Antes de que se me acabe El oxígeno Antes de que se me acabe El oxígeno Antes de que se me acabe El oxígeno Sí Se llama Che Conchito mare Che La Araña Confirmar Listo Fiu Conseguimos a Che Segundo Me asustaste Podemos ir a explorar Con Che Con Con Paquito Que chido Que ya tenga Compañeros Voy a tener que Investigar Donde carajos Estaba eso Pero señores Aquí junto a Che Junto a Paquito Despido del episodio Así que nada Yo soy Game & Watch El de las 2D Y nos vemos En otro episodio Hoy western Tres Chuyen Chuyen Acho Que Chuyen Chuyen Santiago Chuyen 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 Calés determine Chuyen Chuyen